Música Os recomiendo presentar quién soy yo Para que si alguno tiene en la cabeza la idea de dar clases en la universidad Pues bueno, os explico o por lo que hacemos, lo hago yo como ejemplo personal Y luego ya seguimos Bueno, soy Antonio, algunos ya que conocéis bastante, creo Y soy un docente, soy un profesor PDI, lo que llamamos Personal Docente y Estudador, en el Departamento de Cineología y Metodología para la Psicología Vale, pues es importante impartir En el segundo, en el Departamento de Cineología Y luego en el cuarto, en la Psicología de los microorganismos No optativa, que están en las distintas ciencias Y sobre todo en las leyes con otras Vale, entonces bueno, esa es la B del PDI, ¿no? Personal Docente y Estudador Vale, sí Pero la I es muy importante también, ¿vale? Investigamos Investigamos, en mi caso soy uno de los investigadores principales del grupo Microbiomics Claro, todos lo sabéis, cualquiera de la serie que os está poniendo muy de moda No os preguntan mucho Eso, y bueno, pues sí Andrés de fluencia, todo de diagnóstico, todo esto lo hacemos Pero bueno, lo que os decía, si alguno tiene la idea de... Venga, pues puede ser una posibilidad estar en la Universidad, estudiando, dando clases... Que me da cuenta también que no soy otro de cruzo, ¿vale? Y hay una letra que no aparece del PDI Personal Docente e Investigador, que es la G Vale, que es la gestión, ¿vale? La gestión que odiamos profundamente a la mayoría de los profesores, pero que nos toca hacer Entonces pues hay que gestionar también, gestionamos, pues coordinamos Igual, en mi caso, coordinamos el mundo de bibliotecología Y por tanto, no soy la Comisión Académica de Valencia y Tecnología Pero pues tengo que estar en la curso también del Máster, de nuestro departamento Y bueno, pues hay diferentes cosas que hay que hacer Y que cada uno le toca a lo que le toca Vamos a ir diciendo lo que le puede Y es una parte que también se ha dado parte del trabajo a día de hoy, ¿vale? Entonces, clases, investigación y hay una parte de gestión, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo están los grados de bibliotecías A día de hoy no, porque la respuesta siempre va un poquito por detrás, ¿no? Pues vosotros no estáis en vuestro punto todos, unos sí No estáis acabando los grados de bibliotecías O otros, no sé si estáis empezando, estáis por radio, pero no Llegaréis a un punto en que os traéis así Y hay una página de la Vibre, todos la conocéis Hay algunas encuestas que se van haciendo a los años, normalmente O sea, la información que voy a poner Nuestra búsqueda es interesada a mí Vale, está en la Vibre, es objetivo Y efectivo, puede entrar, hay más gráficas de las que voy a presentar Pero ya he cogido a las que más me interesaba Tecnología, biotecnología y bioquímica He puesto más en gran de Tecnología para que al menos cura las bebéis bien Porque si no quedan las bebidas muy pequeñas Y porque sabéis, la mayoría de los alumnos son los que más le sois activados, ¿vale? Pero bueno, son todas muy parecitas O sea, la situación de las tres biotecnías es muy similar, ¿vale? De hecho, me lo hago con este vídeo Bueno, por ejemplo, ¿encontraré trabajo? Encontraré este trabajo, ¿vale? Tened en cuenta una cosa de la respuesta Son alumnos que han terminado en 2018, ¿vale? O sea, va a hacer 5 años que terminaron A los que se les preguntó 3 años después Vale, en diciembre de 2021 Está en la situación que tendréis 3 años después de terminar Si no me quedo de las cosas Bueno, así que puede ser que tienes que tirar esto O sea, este invierto, esperemos que el espacio vaya mejor Pero los datos no son lo malos, ¿vale? Claro que es la amarilla, es bastante bajo En los 3 grados y la tasa de actividad, que es lo que está en azul, es cercana al 90% o incluso superior de lo que está en azul. Es decir, el trabajo, que es lo verde, pues anda por el 70%, 80% a tres años de terminar, pero los que no están trabajando como tal están a visual, se pueden estar estudiando algunas cosas. O sea, la tasa de actividad es cercana al 90%. Aquí, lo dice un poquito, y esa gente que está activa, que está bien. Trabaja por cuenta que ella, en azul, tiene becas, sigue estudiando, está impano... Vale, aquí varía un poquito más, pero tenéis que tener en cuenta que, claro, les gusta, por ejemplo, el biocinema, la tipología, es un poco menor de mesito. Aquí, traen 40 alumnos, sale menos, poco conocido, y de ahí los nuevos se les ha podido hacer la respuesta, ¿vale? Que el informe tiene en cuenta de una vez en él. Pero bueno, cualquier caso de dos o tres personas, adquiere mucho el de la representativa, ¿vale? Siempre el de la representativa pone una vez un poco mayor. Bueno, pues eso, entre los que están activos, las dos principales son, trabajan por cuenta sena, o tienen una beca. Vale, la beca es muy importante, por ejemplo, en biotecnología, en bioquímica, en pedagogía... O sea, no solo es el trabajo, sino que a los tres años, hay un concentrado importante de estudiantes que están con algún tipo de beca, probablemente, haciendo una tesis. Vale, ¿y cuándo se encuentra ese trabajo? Porque estos son los datos a los tres años. Pero bueno, si vemos, pues el 30 o más del 50% de biotecnología, 30%, en menos de un año ya están por cada dos. Vale, y si tenemos en cuenta lo verde también, que es de un año o más, pues ya nos ponemos en los valores de 90% o 80% y así. Vale, o sea que tampoco podéis tener que esperar tanto a encontrar ese trabajo. Vale, si se les pregunta a los alumnos, esos alumnos, ¿y qué han tenido en cuenta para contratarlos o para conseguir eso? Pues es por eso que aquí se desmarca un poquito de biotecnología del texto, pero bueno, más o menos es un poco lo mismo. Claro, los parámetros académicos, ¿no? Los parámetros académicos, aspectos académicos, aspectos de contacto, de relaciones ya igual previas a lo largo del grado, si igual han hecho el PSG, han hecho algo, o los especializan. Y digo, bueno, vale, aproximadamente la mitad de la persona en utilidad cosquera habitualmente, ocasionalmente, y si vamos a irles, porque las personas ya son bastante desiguales, y si vamos a irles, más de 70% de la gente lo necesita. Vale, pues es para dedicarme. O sea que ahí tenga un problema que lo voy a descubrir, ¿vale? Bien, y esto, esto lo tiene el truco, ¿vale? Dos, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Bueno, pues eso, estamos poniendo cientos, cuatrocientos, pero, ojo, no es que vayáis a cobrar esto cuando tengáis un puesto estable a largo plazo o a medio plazo. Tened en cuenta que, como hemos visto antes, un porcentaje importante de los alumnos tienen una beca. Están haciendo clases historiales. Los importes que se cobran cuando se inscribe una beca doctoral, o si las condiciones no son más adecuadas. Y los salarios son muy bajos. Entonces, a los tres años de haber terminado, hay mucha gente en la beca. Vale, hay un porcentaje igual, que hace que esta media, pues probablemente sea un poquito más baja de lo que tenga. Entonces, al final, será un salario cuando lo tengáis. O mejor regreso. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, pero en esta situación estaré dentro de... ¿Y dónde trabajaréis? Bueno, vosotros lo decidiréis, por supuesto. Pero lo que nos dicen los alumnos de hace 5 años, es que, por ejemplo, biotecnología y biogímica son muy parecidos los porcentajes, y hay dos que destacan, que son investigación y educación. ¿Vale? Son estas dos barras y estas dos barras. Hay más. Hay más parámetros. Pues hay artículos, pues son las empresas más tecnológicas o biosanitarias. También están representadas. Y luego ya están los diólogos, ¿no? Y los diólogos, igual, porque son más, o como sea, pues han diversificado un poquito más. Hay una que predomina, que es la educación, pero luego tenemos investigación, servicios técnicos, el sanitario está por ahí también. O sea, que bueno, eso es para ser un poquito prorrogablemente las salidas que me podréis saber. Bien. Entonces, llegará un momento, terminaréis el grado, y diréis, vaya, pues voy a buscar trabajo o hago un máster. Hoy en día, aunque la fecha que es existente, lo más normal es que optemos por un máster. ¿Vale? Luego hablaremos de que hay muchos máster, también por la utilidad de la academia y demás. ¿Vale? Entonces, una venta es un máster. Y luego volveréis a la misma duda. ¿Ahora voy a hacer un trabajo o voy a investigar? Si vais a investigar, tendréis que hacer una tesis doctoral, tomar un mente, van a la actualidad, se necesitaréis una beca, y de todo esto, a ver si vamos a hablar un poquito entre los dos. Vale, entonces, vamos a intentar representaros en una... Voy a intentar representaros en una... En una diapositiva, que no sé si va a ser fiel o... Es una guay, que es una guay, pero... Pero bueno, cuando entráis en alguna universidad, vosotros creáis que no sois un poquito así, ¿no? O sea, vosotros os podéis por la puerta, y si os vais pegando, saldré claramente, si os podéis lo primero. No? Y esto es lo siguiente. Bueno, por ejemplo, vamos a... Bueno, por ejemplo, vamos a ver. ¿Vale? Vale, 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 esto... Y esto termina. Esto termina, pero nada, en seis meses, os creéis los años de la universidad, y entonces en segundos, ya hacéis una cosa así. Y esto también se termina, si lleváis al tercero y al final se pone y empezáis a ver, igual te lo voy a apretar. ¿Sería conveniente? ¿Sería conveniente? Si no estáis un poquito esto, ¿eh? A la segunda, si no estáis un poco más. Pero bueno, yo me voy a llegar al saludo. Y el cuarto estáis por un principio. Y el cuarto estáis siguiendo a la carnada. Así que nos ayuda a... Bien. Una guarda y otra guarda. No hagas esto. Vale, esto es lo que acabamos de evitar. Lo que tenéis que intentar es evitar. Llegáis al cuarto, estáis con un prendidita o estáis con el hombre o con él. Y lo que no tenéis que hacer es esto. Vamos a avanzar y a ver dónde caigo. Vamos a intentar perfilarlo. ¿Alguno tenéis...? Bueno, todos tenéis que tener una idea de dónde queréis estar. Turo. Y eso es lo que tenéis. Bueno. Si estáis pensando en investigación, pues... Si estáis pensando en investigación, en universidad, además, en profesores, que vale, grado, máster, doctorado y probablemente postdoctorado. Vale. No siempre hay que pensar en el doctorado, pero probablemente será. Y para... Si además queréis no avanzar a la universidad, si queréis investigar, pues escribiréis otro doctorado, otro contrato, etc. Y si queréis ir a la universidad, además, tendréis que acreditar vuestro currículo, a nivel nacional, a nivel autonómico. Y con ese papelito, pues os podréis presentar a alguna plaza, que si tenéis suerte, pues... Si tenéis un currículo súper bueno, ¿no? Pues... Lo conseguiréis. A los cinco años, y luego volveréis a visitaros, y luego volveréis a presentaros a otros tribunales, a competir, y otra vez, ya entonces, igual... Si queréis investigar, o si queréis que es una opción investigar, sería interesante que, a lo largo del trado, queréis tener un pequeño contacto con la investigación. Y a esto me refiero, os podéis hacer algunas técnicas voluntarias, no, evidentemente, claro, pero lo que quiera os podría intentar hacer, o al menos, como queréis intentar hacer un experimentante en un sitio que creáis que es el actuador. No es una tontería hacer el proteger, no es hacerlo en cualquier sitio. Elegid bien, porque si la línea de investigación os gusta, si de nuevo estáis a gusto, si queréis estar a gusto con vosotros y tal, puede ser el comienzo de una canción investigadora, y que luego, en un futuro, hagáis un máster relacionado, incluso que hagáis la decisión de ese mismo grupo, ¿vale? No quiere decir que no sea así. Pero, es el primer contacto con la investigación, y si queréis que la investigación no es una opción, es muy importante que sea el primer contacto, si la vuelves, si no es bajo de un cliente, ¿vale? Elegid bien el grupo. El grupo, el director, el TGG, el ambiente que hay en ese laboratorio, si publican, qué líneas de investigación realizan, todo eso. Vale, eso tenéis que tener en cuenta. Os podéis empezar a mover, esto es sobre problemas, os lo he dicho, que no tienen a sus secretarios en ese punto, ¿vale? Para, yo creo que finales de segundo, primer post en este tercero, deberíais empezar a moveros un poquito ya, conocer un poquito qué grupo saben, y todo lo resto. ¿Vale? Y entonces llegáis, termináis el TGG, acabáis el grado, y ahora hacemos un máster. Un máster. Hay muchos máster, ¿cuál hago? Luego aquí, luego fuera, ¿dónde he dado el máster? ¿Qué hago? Vale, seguro que pocos os habéis enterado, y esta semana era la máster quiz, y que se han presentado todos los másters, de nuestra universidad, online... Igual que pocos os habéis enterado, porque en el vuestro, estuvo una persona ahí conectada, y no se encontró ni un alumno, ¿vale? O sea, que no ha tenido ninguna difusión, pero bueno, tened en cuenta que hay que recopilar bien la información, y decidir quién es máster. Lo mismo, una línea de investigación, o sea, un área de investigación, un área de conocimiento que os interesa, para lo próximo, para los temas. Igual, si es una tesis, o si es un trabajo en una empresa, ¿dónde ofreís en un futuro? Vamos a decidirlos, no nos tiramos al volumen. Vale. ¿Aquí o fuera? Eso es una cosa vuestra. Muchas veces, la gente de las jornadas de la universitaria, os preguntan sobre la agenda. ¿De los grados es mejor que la de Madrid? No. Vale, la universidad está bien reconocida, si estos días de Calcasa estáis a gusto. Esto es perfecto. Los profeseros somos super buenos y super mal. ¿Vale? Bien. Muy bien. ¿El máster qué? Pues el máster, si estáis aquí, bien. La decisis, por lo que sea, está en la economía, lo más tenéis también. Os van a abrir caminos, si por ejemplo queréis hacer una tesis y la queréis hacer también, os van a abrir caminos, si queréis ir a empresas cercanas, os van a poner en contacto con empresas, van a estar bien. ¿Que queréis ir fuera? Bien también. ¿Vale? Bien también. Hay másteres muy buenos fuera. Igual creéis que es el momento de marchar, pues puede ser el momento de marchar. Eso es vuestra edición. Pero por lo menos que estéis bien. Fijaros bien las asignaturas, los profesores, los resultados que dan. ¿Vale? Es muy importante. Podéis incluso hacer de todo. Nosotros tenemos en el grupo un caso particular de un alumna que hizo el DFG con nosotras. Y luego quería hacer racis con nosotros. Pero tenía claro que el máster no quería hacer fuera. Vale. Y va a estar en su casa. Esta persona me dijo, joder, yo estoy súper a gusto, quiero pedir la vida con vosotras. ¿Os importa? Me voy un año afuera, hago el Western y vuelvo y solicito la baña con vosotras. Cuando estábamos a vosotras. Claro, a vosotras íbamos con vosotras. No hay problema. Ella cumplió. Y fue el máster. Con yo pidió la beca. Escudieron. Y fue la tesis. Y ahora vamos a ver. Vale. Entonces, cualquier combinación es... Bueno. Juegan siempre con ahí decididos y bien. Másteres hay muchos. De cualquier área, pues es... ¿Vale? Esto es súper interesante. Vale. Tened en cuenta que no solo son los que hay en nuestra facultad. Vale. Que hay másteres relacionados con biociencias. En la facultad de farmacia, en la stage. En la facultad de medicina. O sea, hay más que los que hay en nuestra facultad. Bueno. Incluso hay... Hay másteres propios. Pero tened en cuenta que si ha tenido un máster propio, lo haces por el conocimiento. Onde no hablen paso a... Algo de... Ok. Bien. Y... Una vez que ha tenido el máster, si todavía salís con moral suficientes, de seguir en la investigación, pues nos tendréis que plantear si queréis hacer la tesis y pedir una tesis. Vale. Algunos ya no estáis a tiempo de mejorar y estudiando, pero ya estoy sin cuarto. Espero que hayáis estudiado mucho en los últimos cuatro años. Vale. Los que estáis a tiempo, centraros en... Centraros. Vale. Centraros. Para venir las becas, normalmente las becas más comunes, Universidad, Gobierno Vasco, Ministerio... Hay de que hacer fundaciones privadas también. Bien. Pero... Pero... En todas ellas es similar. Había dos puntos. En algunas entrevistas, en otras no. Esta es la del Gobierno Vasco. ¿Vale? Un poco la del Gobierno Vasco. Lo que se valoró el año pasado. Está recogiendo el año pasado. Vale. Tened en cuenta que hay cosas de los 100 puntos, hay la parte dos que no depende de vosotros. Vale. El programa de doctorado. ¿Qué habíais hecho? Bien. Se va el que sea. Si estáis en un postro, pues sacaréis una nota, si estáis en otra nota. Eso no depende de vosotros. Vale. La dirección científica. No depende de vosotros, al menos en par. Podéis elegir un mejor o peor. Podéis elegir un mejor o peor. Podéis elegir un mejor o peor del grupo y el director. Vale. Aquí os lo harán al director. Eh... El proyecto. El proyecto. El proyecto... No solo por el crédito, sino por la entrevista. Os van a entrevistar, os van a preguntar, tenéis que saber de lo que habláis. Vale. Estad bien integrados en un grupo. Hablad con el director. Eh... Centraos en escribirlo junto a él. Tenéis que saberlo. Vale. Curriculum. La de casita, si conseguís, está bien. Y expediente académico. Ahí es lo que voy. Un 30% de la nota es el expediente. Vale. Hay veces que simplemente ya con un expediente es muy difícil. Es decir, obviamente que es muy bueno. Si tenéis un hoy y pico, y no tenéis un hoy y pico, ya con todo esto, prácticamente no se puede. Vale. Entonces, hay que estar... Vale. No siempre hay meses años que hay una beca. Si tenéis bajo expediente y queréis investigar y estáis muy seguros, lo que tenéis que hacer es buscar un grupo muy fuerte, muy potente y que tenga mucho dinero y que os pueda contratar sin necesidad. Vale. ¿Qué es esto? ¿Eh? No hay un día. Vale. Y nada, el término es lo que vale. Entonces, eso. Luego tenéis que buscar trabajo. En principio, si os dedicáis a la investigación, una cosa os va a llevar a otra. Y si no os dedicáis a la investigación, yo creo que las empresas de video-oficiencia que hay en nuestro entorno, conocemos lo que están. Vosotros las conoceis también muy bien. Muy bien, las hostias. Y ahí es lo que lo habéis hecho. Y ser proactivos. Vale. Hablar el concepto. Todo el mundo es muy majo. Vosotros, a priori, pensando en todo el mundo. Vale. Ir sin miedo, contactarme, ir sin estudiante y tal. Me gustaría, de alguna forma, trabajar. Vale. Entonces, a finalizar, la reportaje. A por ello. Vale. Tenéis que pensar, ¿Dónde me veo de turerizo? ¿Dónde quiero trabajar? Pues venga, vamos a turerizo. Sin miedo. Y tenéis que saber, ¿Qué necesito para trabajar allí? Y eso es lo que tenéis que hacer, porque yo hago de los demás. Yo para trabajar en toda la empresa en Jante, necesito hablar de idiomas, especialización de esto. Entonces, hazlo, hazlo, y entonces entrarás. Si no, si no, ¿Vale? Entonces, ¿Qué necesito para llegar allí? Me informo, y entonces, les invitaremos, fijaros un poquito a lo otro, y lo que espero, es que, por lo tanto, los que habéis venido hoy, os diréis, ¿Vale? Bien. Y claro, les salgo, y les salgo. Aplausos. 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 ¿Cuánta gente sí te asistió? ¿De cuánta gente se enteró que había esa charla? A ver... Te mando a las manos los que asististe, yo los que vamos a enterar de todos. Bueno. Realmente, habéis venido aquí para saber qué salidos profesionales hay, también para conocer al colegio y nosotros queremos conocerlos entonces, nos gustaría saber ¿cuántas veces estáis el primero? ¿el segundo? ¿el tercero? ¿cuánto? bueno bueno, vale ¿sabéis lo que es un colegio profesional? es una garantía cuando un profesional está colegiado le pone en su informe el número de colegiado como se llama en nuestro web miráis en la oficina virtual que todos los colegios tienen que tener es decir, podéis entrar cualquier ciudadano puede entrar y ahí ponéis el nombre de ese profesional y podéis contrastar de que está colegiado o no en su organización ¿vale? entonces ¿qué pasa? si alguien está en el colegio que es un título se ha contrastado con el registro nacional de títulos y se puede saber si ese título es real o es un ¿de acuerdo? entonces es una garantía de canto ¿qué ofrece José Común? pues piensa la profesión ¿a quién lo referimos a ti mismo? imaginaos que hay una plaza que el perfil del puesto es para biólogos, biotecnólogos o biotecnólogos pero no nos dejan participar no nos dejan presentarnos pues el colegio plantea un recurso vamos a tribunales y a ver quién va el BIR todo el mundo sabe que existe el BIR bueno el BIR existe cuando el colegio de biólogos buscó que hubiese una formación también para biólogos y que haya más plazas cada año cuando se puede bueno pues sí también eso lo hace el colegio de biólogos ¿qué pasa? que todo el mundo nos beneficiamos pero realmente quien se gasta el dinero es el colegio para nosotros vale más cosas que hagamos información esto esta media información bueno yo hace mucho tiempo estuve en vuestro sitio y me hubiese encantado que alguien me hubiese contado no sé la décima parte de los que os vamos a contar no nos contaba nada nada absolutamente y nos pensamos que es algo importante que alguien venga y os puede que salidas hay y que se pueda hacer bueno pues tenemos noticias tanto de la microbiología como ofertas de empleo público y cuidado y becas los que cuando terminéis una de las cosas más socorridas o más que sea que con frecuencia son las ventajas bueno entonces tomamos sobreventas para una formación propia como externa con descuentos para colegiados y pre-colegiados voluntariado y luego también ventajas para miembros ahora os comentaré más en detalle bien tenemos el portal de empleo ahí podéis ver que hay noticias de empleo y también estas son eso es lo importante veis que ponen una de acá aquí dos mil tres nueve ocho bueno pues estas son ofertas que solamente llegan al colegio no saben ni en forjobs ni en otros portales entonces miráis aquí y veis que hay una oferta de que es oral bueno pues cuando terminéis y queréis hacer la tesis este es un punto también aparte de unos departamentos donde os pueden poder recibir información de dejas por ejemplo ahora tenemos estos escenarios gratuitos este curso de citogenética y también con escondios para centros del joven estos cursos como presentaciones orales de inglés y castellano porque ya sabéis súper importante la comunicación y quien pueda colegiarse aunque somos colegio biólogos venimos de la rama de la biología y son todos estos grados de momento porque cada x tiempo salen nuevos que se pueden colegiar todo esto está en la urna bien y entonces aquí nos gustaría hablaros de algo que era muy reciente la precolegiación si estáis estudiando os podéis precolegiar y esto sería más importante ¿qué queremos con eso? que os acerquéis a la vida laboral y profesional porque vais a recibir e-mails tras haber recibido información de todo esto que os he ponido antes de todas las informaciones no es lo mismo tener que ver en la página web y ver ciertas cosas a que os piden a los e-mails es decir tendrías el mismo trato los mismos derechos que una persona colegiada ¿y qué pasa además que otra ventaja si os precolegiáis pues que luego cuando os colegiáis no tenéis que pagar nada momento de inscripción en cambio si ha pasado un año o más desde que habéis terminado tenéis que pagar un coste de inscripción más alto y luego cuando terminéis la carrera pues el coste de la colegiación con desempleo es este impotente eso ¿vale? pero desde la precolegiación desde que estáis precolegiados ya podéis disfrutar de lo mismo que disfrutar con el otro otra cosita ¿puedo preguntar qué redes sociales utilizáis? Facebook Instagram ¿os habéis mencionado de la jornada a través de redes sociales? ¿o del email de la presidencial? ¿del email de la presidencial? ¿vale? ¿y redes sociales? ¿con redes sociales lo habéis enterado? ¿no? vale ok bueno pues tenemos todas estas y una cosa que sabemos es que la necesitamos voluntaria y voluntaria para redes sociales para muchas cosas bueno las tres personas que van a hablar lo hacen totalmente de forma voluntaria y alumnista así va también la Junta de Gobierno que no cobra nada y necesitamos mucha ayuda y si os ha empezado a hacer algo y bueno ahora os comento en redes sociales pero puedo hablar a las mismas cosas pues bueno es más que quieran un email a lo que es ¿vale? pues nos proponemos y luego decimos no hay opciones ¿de acuerdo? vale en el YouTube ¿habéis entrado aquí en el YouTube del colegio? no bueno pues ya es algo que está en el YouTube del colegio tenéis aquí la charla del 19 de octubre que os comenté antes que está desgrosada en tres partes y tenéis un montón de los que hay como en el YouTube así videos muy inspiradores muy interesantes como bien de ver y ahora me voy a centrar en este de aquí abajo porque es un miembro de Junta de Gobierno Fernando tiene 40 años y trabaja en Chequia y ha trabajado por todo el mundo y tiene una charla muy inspiradora bueno se me ha solado un poco ¿vale? estas preguntas que él propone estás pensando aquí a los contrapones del grado o un curso o un máster o un tal o te posee un primer curso o un video o su charla y es focalizos primero tus habilidades y conocimientos y de esto yo me centro desde este ¿qué te gusta hacer y se te va bien? es súper importante que os tendréis en vuestras fortalezas porque mucha gente tiene un grado pero si te gusta además dibujar tanto a mano de falda como a través del ordenador os podréis dedicar a ilustración científica al diseño en artículo especializado si os gusta la informática o si te gusta el bioinformático hay un montón de cosas que si os gustan ahí tenéis como otra carrera yo recomiendo ver esta charla porque se trata hace un año que hemos cambiado de sede y tenemos esta sede que tiene una terraza estamos entre el Moirua creo que es el Colón de la Red y el Nau hay una terraza fantástica os he dado un paquete cuando queráis que es el Chiqui en el Torello la Fuenciana no lo sé es rica y de verdad hacéis lo que ya os ha comentado Andumi no tengáis miedo pensad lo que os gusta hacer porque es un tema trabajar hay que divertirse si no nos divertimos trabajando la cosa no hay que entrar entonces hay que estrojarse un poco de la cabeza pero si apostáis por eso seguro que os va a ir bien cuando terminemos las cuatro charlas podéis hacer preguntas y luego a través del email se les va a dar una encuesta para que podáis entiendas y si tenéis sus gracias pues vamos a ver en la casa ¿vale? bueno muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo Gracias. Estoy aquí porque mi carrera profesional es una mezcla entre el cármena de sanidad, el ámbito sanitario y la investigación. ¿Hay alguien de aquí que el ámbito sanitario le llama la atención? Actualmente soy profesora en el Hospital de Luces, en el Grupo de Antología Mediátrica y lo compatibilizo por ser profesora en el Parque de Oriente. Lo que quería comentar primero es que yo he pensado que tenía una gente muy bajo y lo que pasa es que yo he pensado por muchas ganas. Y eso es lo que tenéis que sacar las ganas. Y tener claro que es lo que queréis hacer. Os voy a explicar todo lo que creo que existe, que yo he buscado oportunidades, o sea, todo lo que os voy a enseñar creo que es que he abierto cosas muertas. Y se me han quedado algunas y otras y me han abierto todas. Entonces voy a empezar con sanidad. ¿En qué podemos trabajar nosotros? No sé si es la mejor manera de organizarlo, pero bueno, mi cabeza está así. Se trata de los trabajos que son estrictamente en el entorno hospitalario. Luego tenemos trabajos que son del ámbito sanitario pero son externos al hospital. Y luego tenemos trabajos de hechosas de biociencias que se ha comentado aquí, ¿vale? Que haré unas pequeñas funcionales, ¿vale? Bien. Bien. La salida, más conocida a la salida de la rama de los BIOS, os voy a llamar BIOS a todos. Es la del BIOS. Es un examen que nos lleva a una formación de cuatro años, ¿vale? Tenemos cuatro especialidades actualmente reconocidas y el año pasado con 52 plazas. Algunos años de coger y otros años de aumenta, ¿vale? Están repartidas en todo el entorno estatal. Estos son los hospitales que nos trae y que imparten esta formación, ¿vale? No todos los años estos hospitales imparten plazos, o sea, se hacen plazas, ¿vale? Bien. Os he puesto aquí, porque no me va a dar tiempo, diferentes links que creo que son útiles para ir situándolos. Hay apuntes para tu hijo. Aquí hay una persona que está haciendo la residencia, este es su segundo año, y tiene comparaciones de academias, ¿vale? De más. Luego aquí tenéis otro curso del Colegio Oficial de Biologos de Música, y aquí están, hay exámenes de años anteriores con respuestas, ¿vale? Esto, de memoria, tenéis que saberlo, ¿vale? Vale, bien. Entonces, en las academias, ¿qué otra te cuesta? Recientos y dos mil euros, ¿vale? Y se matriculó de febrero a agosto, aproximadamente. Cuantos años matriculéis, más barato, ¿vale? Y os ofrecer, pues, todos estos recursos. 40 minutos. Pero el 90% es vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Una vez que habéis terminado los cuatro años de formación, hay que presentarse a un curso de construcción que sale por cada comunidad para conseguir una plaza fija de publicitarios especialistas. Bien. Hay dos especialidades no reconocidas en las que también nos dedicamos, ¿vale? Que son embriólogo y de genetista. Para ser embriólogo, a mí me dijeron porque había hecho el doctorado en la especialidad de genetismo, para que estudies uno. Que es importante y los estudiantes que salgan de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos dedicar tanto en el hospital público, que actualmente hay más convocatoria abierta para que asustarse, y en centros privados. Que la mayoría de los trabajos surgen de estas institutos o clínicas privadas. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí los links de las asociaciones más importantes y links también y direcciones de email de todas estas clínicas. ¿Vale? Genética. Van de la mano con la reproducción asistida. También tenemos una manera de trabajar en el hospital público, en el hospital privado. Estas son, digamos que, más o menos todas las pruebas que realizamos y estas son empresas privadas que se dedican a ello. ¿Vale? Y luego aquí os he puesto un link del itinerario trayectoria que deberíais de tener para conseguir la mención de genetista aquí. ¿Vale? En el entorno, o sea, digamos, en España. ¿De acuerdo? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque yo, de esta manera, sé qué es lo que tengo que hacer. Pues un máster no sé dónde, aprender inglés, presentarme a no sé qué examen, para conseguir este, digamos, esta mención. Es muy importante. ¿Vale? Más. Yo, por ejemplo, ahora me dedico a la bioinformática. O sea, ya veis que yo voy saltando. Entonces, también se puede dedicar uno en el hospital público. Esta es la figura que la representa. Y en centros e institutos privados. Os he puesto una guía de másters. Todos los másters que existen. ¿Vale? Para que elijáis el que más os guste. Y luego sociedades que se dedican a ello. Y hay un curso gratuito para que os veáis si es algo que os gusta o que no os gusta. ¿De acuerdo? Esta es una oferta de trabajo que me encontré, que fue la que hizo que me cambió, digamos, que dije, ahora me tengo que dedicar a esto. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que encontrar. ¿Vale? En entornos pretalos también tenemos técnicos de apoyo y licenciados o graduados. Son como plazas así como... Tienen este nombre. Entonces, las ofertas de empleo las vais a encontrar en estos links. Y tenéis que estar mirando constantemente. Esto ha salido hace poco, por ejemplo, que es en reproducción asistida, que es una oferta de trabajo que es de asistencial. Esistencial significa que es clínica. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, bueno, está un poco borrado, pero se puede ver que se va a manejar muestras seminales, etc. ¿Vale? Entonces, esto hay que buscarlo. Y está aquí. ¿De acuerdo? Técnicos de biobanco. En los hospitales hay una sección aparte para custodiar y guardar todas las muestras biológicas de las cirugías que son importantes para investigación. Y luego también tenemos ensayos clínicos. ¿Vale? Entonces, necesitamos personal para que sea data manager o informático también o búsqueda de datos de los ensayos clínicos. ¿Vale? Estas ofertas siguen aquí. ¿Vale? Las vais a encontrar aquí. ¿Vale? Salud pública. Esto es fuera del hospital. Digamos que son puestos del gobierno vasco donde, como podéis ver, os podéis apuntar porque aquí están vuestras titulaciones. ¿Vale? Técnicos de biología. Algo así, salvando las distancias, como un Fernando Simón por comarca. ¿Vale? Esto es así. Y luego tenemos biólogos en el Ayuntamiento y en el Consorcio de Aguas. ¿Vale? Que también tenéis que buscarlos. Ir a la página del Consorcio de Aguas, ir a la página del Ayuntamiento de Bilbao, o esta es de Bilbao, pero bueno, de los ayuntamientos, y también hay plazas para nosotros. Aunque ponga técnico o laboratorio, se exige ser graduado o licenciado. ¿Vale? Comercial. Esta es otra salida que tiene mucha trayectoria también. También tenemos distintos lugares donde podemos trabajar, como farmacéuticas, empresas biotecnológicas, de equipos científicos y de suministros científicos. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto todas las empresas que están en Euskadi, que se dedican a ello. Y todas las farmacéuticas en Euskadi, donde podéis mirar y podéis buscar si hay alguna oferta de trabajo o demás. ¿Vale? Investigación. Investigación. ¿Alguien sabe o tiene claro que se quiere dedicar a la investigación? Vale. Me alegro. Andoni ha hablado bastante ya y yo soy un poco práctica. Entonces os voy a poner el tiempo y el salario de cada uno de los pasos de esta trayectoria científica. Bueno, ser alumnado interno yo diría que mínimo dos años y yo empecé con Andoni y fui a otro laboratorio donde terminé e hice la tesis, pero dos años fijo. O sea, para ver qué es lo que os gusta y qué es lo que nos gusta. ¿Vale? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Bueno, pues hay que buscar lo que nos gusta. Y en la universidad todos los departamentos tienen sus líneas de investigación con nombres de profesores o de personal investigador con sus e-mails. Podéis. Podéis contactarles sin miedo. Hay que atreverse. Hay que ir a los hospitales también a preguntar. Oye, eso hay que hacerlo. Contactar. O sea, esto os he puesto un ejemplo del departamento donde estoy yo, pero ya sabéis que hay muchos departamentos. ¿Vale? Hay becas de colaboración. Es la beca antes de terminar el grado que lo que pretende es impulsar o incentivar la investigación. Hay diferentes. ¿Vale? Yo, por ejemplo, como soy del entorno del cáncer, pues las fundaciones privadas que ha mencionado Andoni son, por ejemplo, estas. ¿Vale? Esas son 600 euros dos meses, el periodo estival, y 1.800 el año completo. ¿Vale? Luego, vendría el momento del máster. No voy a extenderme en máster, pero solo quiero que tengáis claro una cosa, que no todos los másteres son iguales, que tenéis que mirar muy bien la página web, que algunos dan acceso al doctorado y otros no. ¿Vale? A los otros los llamo másteres profesionalizantes. O sea, yo he hecho de reproducción asistida, de informática y de genética clínica. Distintas titulaciones. ¿Vale? Entonces, si queréis hacer el doctorado, pues es muy importante que dé acceso al doctorado, al programa que queráis. ¿Vale? Bueno, etapa predoctoral. El salario medio, ¿vale? Porque va variando a lo largo de los años, son 18.000 euros brutos al año. ¿Vale? Esto es la primera… ¿Cómo os voy a decir? El primer contacto con lo profesional. ¿Vale? Entonces, fechas mayo, junio y agosto se solicitan las becas más conocidas, ¿vale? Para hacer el doctorado. Para entonces, pues ya tendréis que haber tenido alguna relación. Pues si habéis hecho el TFG en el laboratorio que os gusta, pues mejor. Si no, pues nada, pues tocar otra puerta y a seguir. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que aprendí yo? ¿Qué es lo que he puesto en esta diapositiva? ¿Vale? ¿Cómo has hecho? Si es el primer contacto con el ambiente laboral, con una experiencia laboral. ¿Vale? Se conocen técnicas, se aprende. La redacción, muy importante, de artículos científicos o de otro tipo de documentos. ¿Vale? Habilidades comunicativas, se trabajan. Muchísimo. Paciencia y templanza. Esto, que igual os parece, no sé, como que no es una habilidad, no es verdad. Porque yo cuando estaba en el laboratorio, se notaba perfectamente quién había hecho una tesis doctoral y quién no. O sea, no hay que desmerecerlo. ¿Por qué? Pues porque no perdes los nervios, porque tienes bastante más conocimiento que el resto. O sea, hay que darle valor. Es una experiencia. Y os sacáis las castañas del fuego. ¿Vale? Nada que ver. Autogestión y proactividad. Buscas el camino, como sea. ¿Vale? Etapa postdoctoral junior, 30.000 euros al año. Dos más uno. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Normalmente la etapa postdoctoral significa, obligatoriamente tienes que moverte a otro laboratorio, ya sea en el extranjero o nacional, en otro centro nacional. Y bueno, pues esto te da la oportunidad de vivir en el extranjero si quieres. Tienes que desarrollar la capacidad de liderazgo, ¿vale? Y aprender nuevas técnicas para, si quieres volver, pues a implementarlas aquí. Y luego hay como dos vías. Esto es lo que yo veo. Pero bueno, puede no ser así. Que es la que ha comentado Andoni, de profesorado universitario. Que como veis aquí, os he puesto, son 33.000, pero con puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues porque estos sueldos tienen complementos extra, que no están incluidos en este salario. ¿Vale? Entonces, es a partir de ahí. ¿Vale? Y luego la etapa postdoctoral senior, que son personal, que se dedican exclusivamente a la investigación, que también están adscritos en nuestros departamentos, pero solamente se dedican a la investigación. ¿De acuerdo? Que también tienen unos puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo quiero transmitiros. ¿Vale? Si algo te ha gustado, si algo os ha llamado la atención, tenéis que ponerle muchas ganas. Es que si no, no vais a dar ni el primer paso ni vais a continuar. Si hay que cambiar, se cambia. Yo he cambiado de trabajo muchas veces. Siempre en el mismo área, pero hay que cambiar. ¿Vale? Por último, yo os quería decir, mira, por ejemplo, esta es mi trayectoria. Y es híbrida. Es decir, estuve alumna, hice el máster, la etapa predoctoral, luego fui embrióloga y ahora soy bioinformática. Y me he presentado a muchas cosas. Algunas las he sacado y otras no. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Luchar, luchar y luchar. ¿Vale? Y nada, es que recasco. Gracias. 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 El día del máster no me dejaron terminarlo en dos años y compatibilice lo que me quedaba con el doctorado. ¿En ver? ¿En ver? No, ver. ¿Modo? Pantalla completa. Pantalla completa. Pantalla completa. Pantalla completa. No queda otra. Bueno, yo os quiero hablar de la docencia como habéis visto en la presentación de Andoni es de las barras más potentes que había pero antes de hablar de la docencia me gustaría comentar una cosa respecto a lo que ha comentado Cintia del voluntario que necesitamos para redes sociales yo estoy colegiado en el Colegio de Biólogos y en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao en las dos y en la Academia de Ciencias Médicas pasó algo similar hacia falta de una persona que llevara a las redes sociales y hubo una avalancha de gente voluntaria y el por qué es porque esa persona va a ser la primera que se entere de todas las becas de todos los proyectos, de todo lo que salga se lo van a dar a él primero y luego lo va a compartir entonces me gustaría comentarlo porque Cintia es más abierta, yo soy más egoísta yo me metería voluntario va a ser el primero que me entero de todo lo que sale simplemente quería echarse este pensamiento vale, bueno dito eso lo que nos ha quedado con un amigo arrematen zidaten. Oberena, zela, doktoretza egitea eta gero ekertzea. Eta bueno, baiek, jende argiazen, beraz, esanet egin. Ni biomidekuntzako masterra egin nuen, gero microbiologiako lan batzuk. Nereak esan duen bidea egin nuen, birra atera nuen, denetarik. Eta azkenean, santanderrean geratu nintzen. Bertan nire doktoretza egitea. Baina, segertatzen da. Niri, microbiologiako guztatzen zait, eta mundu hori, oza, benetan. Nire pasioa da. Baina, ikertzeilearen bizitza zitzaidan guztatzen. Oso gogorra da, baldintzak ez dira oberenak, eta hori egin zidan, pizka bat desmotibatzea, eta nekagarria. Eta bueno, zuzendaria zinari galetunion, ba, normala da, oza, birra daukat, zarenda asko du, normala da, motibatu azegotea, eta joder, ba, zientzia horrela da. Zula neginten duzu, eta agunen batean zerbait aurkituko duzu, mundua pizka bat aldatuko duena. Eta hori da, zure zure rekonpensa. Eta bueno, ba, hori esan ez, pizka bat obetan. Eta bueno, pasen mehin egun bat ninguen klaseak ematen emedikuntzako fakultatea zantan derre. Kromatografiari buruz txegite emedikuekin. Eta medikueik komatografia da esin eskoa. Berai egi ibuprofianokadotzo oras. Zile sakaz de hai. Beraz, bueno, galderak egin zizkidaten, beraiekin, ba, ninguen itxegiten, galderak eta hori, eta nirekin klaseira torriz irenak, zekulako nota atera zuten ikasgai horretan. Eta zetutungu ikasgai hori zela beraien txat komo beneno. Eta ba, superposik, bomboiak, ba, tal. Eta homo, sentimendu, ba, ba, horro ninguen. Zerbait egiten nuen, eta ez da, ba, para el futuro, ez. Momentu horretan ikusen nuen zertarako balio zuena. Eta momentu horretan, ba, nire bururator izen galderau, eta zergatik ez irakaskuntza. Beraz, bueno, ba, ikerketa mundua hau zinuen, eta hazer profesor, baina nola, zara, nola egiten duzu saltua. Bueno, hazteko, argitu behar dut, irakasle izateko bin modu daudela. Tenemos dos maneras, hazer profesor. Neukagu, la reglea e non reglada, arautua eta ez arautua. Ez arautuarekin aziko naiz, ba, errazagoa delako. Ikaskuntza modu hau emplegu ministerioak egiten du. Ez, ez iketa, en el ministerio de edukazión. Perdón, en el ministerio de trabajo, en el ministerio de edukazión. Hemen egiten diren, kurtso guztiak eta proieto guztiak zure perfila hobe txeko da, beti, empleguari begira. Bakarrik lan orkitzeko. Eta hemen, clase ematea, bueno, modu asko daude, baina resena, hau da, esperientzea da. Hau lanbidereen web horria da, ez dakitza sagutzen duzuen, markatu dizuet, non agertzen diren, ba, enplegurako kurtso hauek, sertifikatu hauek, eta hemen sartzen bazaretea agertzen dira, kurtso guztiak, familian zalkatutak. bat aukiratu dut, pixka batalazar, hau da, laurategi batean, lan egiteko teknikari gisa. Eta bertan, ba, lan eginei bat dut, izlakasle moduan, hemen dituzue, ikasgaiak, eta saidea ardut, ba, dibidez, para dar, ensaioz mikrobiologikos. Behar dudana da, licentziatura, bat, cualquiera, kimika, farmazia, biokimika, biologia, hasta el fondo, eta gero, esperientzea, biurteko esperientzea, bakarra da, saskenean, au, lana, lortzeko da, eta geien balaratzen dena, esperientzea da estituloak. Honekin, ikurdezak egu modu bat, irakaslea izateko, ba, sertzeko modua. Baina, ziur nago, zuek, obetu, esagoetzen du suena, da arautua, la formación reglada. Hau bai, eskuntza minestirioak egiten du, eskola, institutoa, batxiergoa, universitatea, ordaua. Hau zailaka dago, esta, divididen niveles, esta bestea besala de curso de, de conducción de ambulancias, curso de microbiología es, hau, mailaka doa, ez inditu guzaltatu, bueno, ikust, betikoa, dakizue. Eta gakoa, da, orain, ez direla, edukiak irakasten, no se enseña contenido, ba, ezeketa, egiten jakin, jartzen duzuene, hemen, konpetencias. Beraz, ez zaituzte lanerako prestatzen, ba, ziketa zu, pertsona moduan. Ez da, ba, hau ikasi behar duzu ez, hau jakiten ikasi behar duzu. Eta, bueno, nola ematen dugu klasea hemen? Hemen, bai modu bakarra dago, eta modu bakarra, mazterra ua egitea da, titulo hau duena. Eganera, mazterra ez da guztientzako berdina, especializazioak daude. guk biologia eta geologia edonatu zintzenak egin detzakegu. Berdindu. Bale, hemen dituzue, nik egin ditudan ikasgaiak, nola diran, ez dutuzte, gehiagia aldatu diren, baina gehiagia dani denbora askoatera nuela, eta gero amaitzerakoan, pratikak egin behar dituzu eskola batean. Eta, bueno, egiten duzu, eta irakasle sala, ze gertatzen da? Bueno, azteko, mi lanbide ziketaren irakaslean ai, soizoi profesor de formazio profesional. Beraz horri inguruan itsegingo dut, baina batxillergoa eta DBEH pizkabat berdina dira. Eskola bat irasartzen zara, eta ze egiten duzu, baina me jarri dizuet betikoa, erregin gorriaren tituloa, Degu. Egunero mugitu behar gara asko egin behar dugu, atzean ez geratzeko. Eta eskolan, oza, ikurte zakezue, nola, lan egin behar dugun, gure ikasleak atzean ez geratzeko, eta ateratzen derean, ba, kompitetiboak izateko. Zu zarten zara, eskola batean, eta ni hau orkitu nuen. Argazki hauek, Juan Bosko ekastolaren adera, baina, bueno, zabalburu ikastolan, bueno, ia guztiak horrelak dira. Ikusi duzuenez, ez daude hor marik, eta gainera, jendea, talde kalan egiten du. Hauek, ez da hundu ikusten man irakasleak dira. Irakaslegela ere ez dauka paretarik, eta irakaslek, ez da menbezala klaseak ematen dutela. Baizik, eta erronkak bota. Nos han propuesto, hacer un analisis de kontrol dagoa, zenuna edar, como lo hariamuz? Erronka hori botatzen duzuek, aslei, eta bere kabuz, aurkitu behar dute modua, erronka hori aurregeteko. Da gainera hemen, ikusten duzuenez, jende asko dago. Zene eta modulo guztiak, elkarrekin daude. Adibidez, igual, mekanikako mutil bat, ideiak bat du, estetikako, bueno, ilapande egiko, neskei laguntzeko. Balkarren artean, egin dezaketelana. Horrela, emaitzak, askoz, kompetiteo guak, erakargarriago da, ekar, erakargarriagoak, eta, multidisciplinareguak dira. Eta, bueno, esan dudana, nik has dugut, materia botatzen, eta aiek gazten duztenik, egin behar dudana da, nola aurre egin problemai. Temen jarri dugu, ezkema bat, hau da, etekin handiko, etzik eta, eta zi, resoluziun de problema, es da alto rendimiento, esaten dioguna, da, ezkema hojarretu behar duzu, eta horrela, erronkei aurre egingo diezu. Baina erronkak, denborarekin aldatzen dira. Eta, bueno, irakar, izan nahi bat duzu, egunero berritu behar zarete. Hemen jarri dizki zuet, aurten eginditu da, irukurtzu, bueno, ejemplu egiza. Hemen da, bueno, ni erizanei ematen diet klasea, eta beraiek daukate paliatibo zen. Eta, ikaz gaia, beraz, asko jakin izan behar dut, eriotxari buruz, beraiei laguntzeko, eta klaseo hondo emateko. Eta, hauek dira, esaten direnak, problemas del futuro. Daukat, izurik eta, lehen kontinentzi hori naria. Esaten da, bueno, urrengo zaharrak, direla, gure generazioa, gero eta gehiago izango dute, arazoak, baur, izuriekin, daramagun bizitzagatik. Beraz, aurreatu behar gara, eta asko ikazi, gure ikazleak, ateratzean, ba, honi aurre egiteko. Hau adibidez da, elikadura epok duten pertsonei, epokak dira, birikien gaizotasunak. Adietuak, diotenez, gure klima delata, eta hori, emendik urte batzuetara, gillenok, izango dugula, biretako, biriketako arazoak, asma, enfisema, dena-dena. Beraz, hori, aurrera tu behar gara, ikazlei erakatzin, nola aurregin horriburuz, izan ditugu kalera bota, horrein dela, horitamar urte, kadeuketut ziren, edukiekin. Hau da, perestaten disuetena, bañagero, irakatzle sarenean, malgutasunadago, sursersaren. Hau jarri disuet, aurtengoak dira. Hemen, kurcho asieran, esansitate, oi asier, tú que eras biólogo, vas a dar este año, intervención bucodental, en higiene bucodental. Ja, perfecto. Eta, bueno, hu da osoba, hor tseginekin, eta hemen, endodontxabat prestatzen, eta da, denetarik prestatzea, nire ikazlei ondo egiteko. Hemen nago, teknikari, teknikoekin, odolateratzen, erakusten. Osa, ez da, hor, pasibo bezala ez, ni daukat edukinak, eta egokitu behar ditut, bere klaserako. Ez daukadaptar, material teoriko, hakomosak azangreko, zazmuir reales. Eta hemen, bueno, hausen, fola izondabat da, ez da kitzu zer den, hau, horretratik sartzen da, jendera nintxako, eta nire, nire neske jakien behar duten hona sartzen den, berantz da, ospitalera joan, eskatzea, oiz, erakusten didazun hona sartzen den, eta gero, klasea erakutzi. Hau da, gertatzen dena, zu zertzen zara goza bat emateko, eta gero, bizitza gertatzen da. Eta bueno, egia da, irakasle izateak, gauza hon, eta gauza txarrasko ditu, adibidez, langain karga, edo, umen matxinadu neak, edo, urazuen matxinadu neak ere, baina, azkenean, kontoratzen zara, ehelen aurregiten, ezekiten gauzei, orain, aurregiten dezaketela. Eta hor duzue, ba zure, zure esaria. Lagundu dia zue bizitza. Eta bueno, ez dakit, hau, egingo duzuen, ni hori, hau da, erabakidu den bidea, ez dakit zuen izango teden, baina ez dut, momentu hau galdunai, zuei, eskertzeko eta, zorion txeko, emendik, hemen, eltzera gatik, eta zue bizitzaren zati bat, zientzea honetara, eskaintziagatik. Ezkerrik asko. Aplauz. 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 Bueno, abrimos un turno de debate o de preguntas o de lo que queráis. Levantad la mano y responderemos como podamos. A ver, ¿me la han puesto antes? Venga, ¿se oye bien? Vale. Pues escribes un email, bueno, directamente puedes hacer o ir directamente al laboratorio o al despacho de alguna profesora o profesor que te haya gustado, si es el caso, o directamente buscar en la página web algún contacto y escribir un email diciendo que me gusta, que has mirado la línea de investigación o que te gusta, que es lo que te ha llamado la atención y hacer una propuesta. Yo siempre propongo, pues yo qué sé, me gustaría hacer el TCG o me gustaría una visita al laboratorio. O sea, estáis en todo vuestro derecho. Parece como que hay una puerta y que no, pero no, o sea, es para todos. ¿Sí? ¿Te has respondido? No, si te lo he hecho una cosa, vale. Antes era más común lo de... Bueno, antes era más común lo de los alumnos internos, ¿vale? Porque no había TCG. Hoy en día lo de alumno interno lo tenéis que ir viendo como preparatorio del TCG, ¿vale? Cuando vais al laboratorio, joder, pues quiero interesarme en la línea, entro y así luego si os hago el TCG, ¿vale? O sea, el enfoque es un poco hacia el TCG. Vale, vale. ¿Nadie más? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguien en el plan de los años de grado os ha hablado del colegio de biólogos? Levantad el plazo, por favor, a mí que está ahí a la mano. ¿Y a quienes no le han hablado mucho al colegio de biólogos hasta ahora? A ver. Vale. A ver si corre la voz o por qué. No tenemos tiempo. Tengo tantas cosas que darles en clase que no me da... Pero bueno, si por ejemplo recaen en sanidad, ya les digo que les van a obligar. O sea, ese gobierno vasco, por ejemplo, sabe los centros que se dedican a la sanidad, entonces es obligatorio que el personal de allí esté colegiado. Pero, pues, vamos, es que no le ayuda a nadie. Pues bueno. No es esencial, pero... O sea, por ejemplo, específicame. ¿Qué rama te gusta? Mira, aquí es genetista. Genetista. Mira, no es obligatorio, pero si te presentas a una plaza pública, hay un apartado de formación y la tesis puntúa. Poco para el esfuerzo que es, pero puntúa. Luego, la única manera que yo conozco de coger o de tomar práctica en el campo es haciendo una tesis doctoral. O sea, trabajando en una empresa también, pero es otro tipo de conocimiento. Entonces, yo, la mayoría de los genetistas y gerencitas que conozco tienen una tesis doctoral. ¿Cómo fue la preparación para el BIR? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo fue la preparación para el BIR? Pues, es súper dura. Yo, por ejemplo, las academias... Bueno, no sé si... Bueno, las academias tienen un calendario que te lanzan en cuanto tú te matriculas. Entonces, si mal no recuerdo, eran ocho tomos, creo, que eran, pues, inmunología, microbiología, parasitología, embriología genética estadística, fisiología, bioquímica, biología molecular y genética, es eso. Pero bueno, más o menos. Entonces, tienes que estudiarte... Haces dos vueltas o tres, en el mejor de los casos. Entonces, cada tomo, que es una media de 300 hojas, más o menos, páginas, te la tienes que estudiar en una semana. Primero es una lectura y luego ya es un profundizar. A ver, hay distintos tipos de manera de enfocarlo. Hay gente que no sale de su casa. Se recomienda siempre que un día tengas libre. Yo, por ejemplo, lo compatibilicé con el trabajo. Entonces, era imposible. Yo me levantaba a las cinco de la mañana y estudiaba mi par de horas. Entraba a las siete y media a trabajar y lo que me diera. Y no llegué a dar dos vueltas. Pero entre medias luego tienes simulacros. Cuando te vas acercando a la primera semana de enero, que es la última semana de enero, que es el examen, tienes que hacer simulacros todos los sábados. A partir de las cuatro y media son cuatro horas de examen. Hay que hacer y hacer preguntas. Yo diría que una vez te sabes el temario, lo más importante es hacer preguntas. Y memoria fotográfica. Bueno, yo soy de memoria fotográfica, pero bueno, cada uno tiene su... Y saber de las preguntas de memoria y estas cosas. Todo de memoria. Si en bioquímica, con lo que ellos dan, se parece a lo que van a aprender en el temario del BIR, ¿verdad? Yo diría que sí, pero es verdad que, por ejemplo, faltan... El temario del BIR, aunque es abierto, ellos lo tienen como súper claro, que es lo que hay que introducir. De hecho, intenta darle como una coherencia, pero es como una compilación de todas las preguntas que ha habido durante los últimos 20 años, una cosa así. Entonces, igual, si inmunología no... Depende de lo que hayáis elegido, dependen de las asignaturas. Inmunología, por ejemplo, la gente dice que no se da, casi. Lo que pasa que ahora ya sí que se da, antes no se daba. Claro, yo sí hice licenciatura, entonces imagínate el cambio. Pero inmunología, por ejemplo, decían que no. ¿Qué más? Estadística igual. Biología molecular se da bastante profundo, por ejemplo. Y fisiología. Fisiología, por ejemplo, es más la fisiología de medicina que la que podemos dar en la carrera de los bios. Yo diría que eso. Los biólogos no tenéis inmunología. Es por eso, ¿vale? La licenciatura anterior no había inmunología. Pero ahora sí que hay todo. No es que de ello malas cosas. Sobre el BID, no sé si sabéis que en realidad es aprobar un examen que da derecho a una formación, no a un trabajo, aunque esa formación es remunerada. Y cada año se cobra más, ¿no? No se las hacen guardias. Se hacen guardias y tal. Lo que pasa es que luego, cuando se termina, hay que esperar a que haya una plaza, ¿no? O sea, que no es una oposición a una plaza, ¿sí? Lo tenéis... Eso es. Como os he dicho, es una formación y luego hay que esperar a que en el sitio, en el hospital donde queráis, o la comunidad donde queráis, convoquen las plazas, la concurso oposición. Se supone que a partir de ahora van a ser cada dos años. Bueno, las específicas de las cuatro especialidades que he comentado normalmente son una media de cuatro años, por lo menos en Euskadi. ¿Y para ser genetista y embriólogo, que los haces como un poco aparte, también es a través del BIR? No, porque no existe. Sí, para ser genetista y embriólogo hay que tener el BIR. Bioquímica clínica sí que tiene un apartado bastante importante de genética. De hecho, de las cuatro especialidades, quizá la gente que se dedica puede ser bioquímica clínica. El problema es que en la realidad se dedican los y las biólogas o bios sin formación especializada. Entonces, no, no hace falta. De momento no está reconocido como especialidad, pero no tiene su propia formación. Y lo que hay que hacer es, pues bueno, yo la trayectoria que conozco es tesis doctoral, formación postdoctoral y siempre la línea que sea un poco, pues bueno, genética humana, un poco cercana a la enseñanza, porque genética es amplísimo, ya lo sabéis. Entonces, siempre tener claro un poco que la línea sea muy parecida. No sé si habéis oído alguna vez que la formación que se recibe aquí en todo el Estado es muy valorada en el extranjero. ¿Vale? Aquí pensamos que somos los últimos de la fila. No. En el extranjero se valora mucho. Claro que hay que saber un idioma normalmente para poder ir a trabajar al extranjero, pero por ejemplo en biología... En la cuna es aquí. Y cuando vas a Inglaterra o lo que sea, ellos están esperando a que vayamos. Porque la mejor formación está aquí, la mejor manera de trabajar está aquí. Y también investigación. O sea, no penséis que el mundo se acaba aquí. Por cierto, ¿cómo andamos de idiomas? ¿Quién tiene el FERS? Vale, el FERS. Más del FERS, el ADVANCE. Lo fijo así. Francés. Alemán. Italiano. Vale. Que os gusten también los idiomas. Quiero decir, que no estudiéis solamente un idioma. En inglés sí que es muy necesario para guardar el lado, pero bueno, los otros idiomas se valoran mucho. Entonces no dejéis los idiomas aparte, ¿vale? O sea, cuando terminéis la carrera, por lo menos que tengáis, si puede ser algo más de un FERS, mejor. ¿Vale? Y eso, de verdad, que en el extranjero se valora mucho. Y para docencia también, ¿no? Así es. En el extranjero. ¿Alguna sensibilidad después de comentar? Sí. Al igual que los alumnos tienen su Erasmus, también hay Erasmus para profesores. Tú puedes ir, bueno, está de moda. Me voy a Finlandia tres meses a ver tecnologías educativas y la mayoría de puntos te los da el idioma. Tener idiomas raros. O sea, tener finlandés te daría todos los puntos. Hay que salir del inglés, que se lo dan como muy obvio. Pero también en Inglaterra se dan... Sí, yo me dedico a enfermería. Bueno, y las enfermeras de España de aquí son las más valoradas. Entonces, una academia un poco a lista te manda a los profesores, manda ofertas de trabajo a profesores de aquí para formar gente allí, porque aquí la educación es muy buena. ¿Habéis oído hablar de EURES? EURES Lambide. En Lambide, si miráis, está EURES. Y tenemos también un vídeo de una de las delegadas de EURES que hizo para que sepamos, sobre todo la gente que está estudiando, cómo conseguir un trabajo en el extranjero. Aunque sea una experiencia de un año o de dos años. Tenemos el vídeo en YouTube, pero bueno, si miráis en EURES Lambide encontraréis información. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Lo tenéis todo súper claro ya para no tiraros al vacío, como decía Andoni? Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues bueno, la podéis dirigir al colegio. Y si no, bueno, pues si os ha gustado esta presentación, pues podríamos hacer otra para el curso que viene. Y entonces venís con más preguntas que igual no os habéis atrevido a hacer ahora. Mucha suerte, mucho valor. No sé si queréis decir alguna frase para finalizar, pero es que no tendréis miedo, ¿no? Y me voy a decir, sobre todo, que os atreváis. ¿Tienes alguna palabra? No, a por ello. A por ello. Vale, pues nada, que te caes mucha suerte, ¿vale? Gracias. Gracias. Aplausos Gracias.